La revista de opinión democracia A esta hora, la revista de opinión democracia presenta Miguel Rivadeneira Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Seis con treinta y un minutos en el territorio continental ecuatoriano Buscando la verdad Iniciamos la jornada de entrevistas y de la opinión En la revista de opinión democracia A través de EXA FM, Democracia M y Democracia TV Este martes diecinueve de abril del veinte veintidós Les anunciamos la agenda de entrevistas que vamos a presentar este martes Vamos a abordar uno de los temas que sigue siendo una seria preocupación En el Ecuador, entre los ciudadanos Mientras en la Asamblea Nacional siguen discutiendo cómo tumbar a Yori La ola delincuencial, las acciones violentas, los asesinatos continúan con la presencia de las bandas criminales que se han enseñoreado en el país Hoy vamos a abordar este tema de nuevo, poner en escena el tema del incremento de bandas delincuenciales Y cómo debiera el Estado ecuatoriano afrontar esto Vamos a abordar también otro de los temas fundamentales en el Ecuador Mientras la Asamblea Nacional, la mayoría legislativa de manera irresponsable Sigue pensando en cómo tumbar a Guadalupe Yori Tomarse el Consejo de Participación Ciudadana Tomarse los organismos de control Hay otro problema que no mejora sustancialmente en el país El desempleo en el Ecuador La falta de empleo pleno en nuestro país Por ello vamos a presentar un análisis de los resultados que debiera arrojar un diálogo positivo En la búsqueda de una necesaria reforma laboral Que la vemos lejana, pero no descartada Tenemos previsto un diálogo precisamente con el Ministro de Trabajo Sobre las mesas de diálogo con los trabajadores Cuánto se ha avanzado y cuándo se logra un acuerdo Para que luego esto pueda ir a esa Asamblea Nacional En donde no hay confianza para la aprobación de reformas Vamos a abordar también y empezar con este enredo Que hay respecto de la ley de aborto por violación Que entre en vigencia en el país por el Ministerio de la Ley Por esa acción de la Asamblea Nacional que nunca entendieron Mandaron a consultar a la Corte Constitucional La Corte les devolvió, señores, ustedes resuelvan esto Es su obligación la legislación Estos temas realmente preocupan al país Como sigue preocupando al menos dos hechos que queremos referirnos esta mañana Porque continúan las denuncias de cómo en el Ecuador Se sigue captando dinero de manera ilegal Ayer, por confesión del propio ministro del Interior El general Patricio Carrillo Se estima que 300 miembros de la policía estarían vinculados a esta captación ilegal Luego de la difusión de videos que han sido confirmados que son reales Esta es la realidad del país Esta es la realidad en donde no podemos ocultar Cuando se captan millones de dólares Y no aprendemos de la experiencia de lo que ocurriera ya en dolarización A comienzos de este siglo Con el notario José Cabrera en Machala Esto continúa Ojalá en el ámbito militar también se confirme Los quienes están vinculados A estas acciones ilegales de captación ilegal de dinero Luego de una investigación, por cierto Y lo otro que queremos referirnos Destacar por un lado la visita que realizara Argentina El presidente Guillermo Lazo En la búsqueda de esta apertura Que es loable, que es plausible Sin embargo, una visita De la forma que hiciera Argentina Si hay que observar Los errores De caer Con gobiernos que sabemos Cómo trabajan y qué quieren Ayer, por ejemplo En el aparecimiento público Entre los presidentes Fernández y Guillermo Lazo Quiso sorprender Porque esa es la realidad El presidente de Argentina Cuando invocó A que se considere y analice El pedido para restablecer relaciones con Venezuela Con el argumento De el presidente de Argentina Alberto Fernández Que cree que es el momento de ayudar a Venezuela A que el diálogo funcione Que se recupere plenamente su normalidad Y no lo vamos a lograr Dijo si lo dejamos solo Porque está pasando Creemos que el momento De Venezuela está pasando La situación ¿Está pasando qué? Cuando la Corte Penal Internacional Sigue investigando crímenes de lesa humanidad ¿Y qué le tocó al presidente Guillermo Lazo? Esto que debiera ser Una visita oficial Debidamente articulado Negociado los acuerdos Hasta la última palabra y la coma ¿Qué le tocó decir al presidente Lazo ayer Públicamente Que su ejecutivo va a considerar Y va a analizar El pedido Del presidente Alberto Fernández Y que ve con respeto El acercamiento diplomático Entre Estados Unidos y Venezuela Este es un tema muy delicado En las condiciones que sigue Venezuela Al menos Si aquí hay un gobierno Que busca El respeto De los derechos humanos Que rebasan las fronteras No se puede Ni siquiera pensar En un restablecimiento De relaciones con Venezuela En las actuales condiciones En donde se sigue Violando los derechos humanos Los derechos políticos Todavía hay presos políticos Eso no puede cambiar Ojalá Se piense Se piense En la formalización De relaciones De acuerdos Y de visitas Debidamente Debidamente Planificado Para no caer En estas sorpresas Como El país y el mundo Vio En Buenos Aires Argentina A propósito De esta visita Vamos con el primer tema Tema Que vamos a analizar Sobre la ley del aborto Y sus implicaciones Con dos invitados La asambleísta Johanna Moreira Y el jurista Doctor Stalin Raza Miguel Rivadeneira En la revista De opinión Democracia